El viajante que sin rumbo solo va, solo la tristeza su compañía será La gente que no ha visto no ve su soledad, busca solo comprensión y no la puede hallar Cuando un día la eternidad amanecerá, el amor y la verdad la gente sentirá Tanto suplicó que entendieran que las flores son como el amor, por favor Dejen de odiarse, deben amarse, deben amarse El viajante que sin rumbo solo va, solo la tristeza su compañía será La gente que no ha visto no ve su soledad, busca solo comprensión y no la puede hallar Cuando un día la eternidad amanecerá, el amor y la verdad la gente sentirá Tanto suplicó que entendieran que las flores son como el amor, por favor Dejen de odiarse, deben amarse, deben amarse Deben amarse, deben amarse Él es, deben amarse, deben amarse Gracias.